Buenos días, mi nombre es Mirta Penalal, estoy en situación de calle, no por no poder pagar un alquiler, sino porque te piden en exceso tantas cosas que reunir que es imposible. Y una de las cosas que me duelen en el alma es que por ser jubilada no tengo chance a nada, ni a una ayuda económica porque supuestamente tengo jubilación, no pagar un poder, estar con un alquiler fácilmente porque el jubilado no se puede embargar, entonces inclusive he visto departamentos que dicen directamente no aceptan jubilados. No sé qué hacer, me han ayudado de parte de la municipalidad estando en el polo de la mujer, lo cual fue muy difícil para mí, la situación, pero bueno, agradecida por el techo, la contención, pero estoy nuevamente en la calle. No, 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 es un tema muy personal. Todo cristal, sí, mi hijo con discapacidad, que lucha mucho por trabajar, pero qué puedo darle, ya me quedé sin nada. Piden demasiados requisitos, muchos requisitos, un aumento cada tres meses, un alquiler que valía 130, de golpe son 300, y ¿quién llega a esos valores? Entonces, vos vas a alquilar y le preguntás al dueño cuánto vale y te dice, no, el precio lo pone la inmobiliaria. O sea, nos mandan al suicidio. Así es, nos mandan al suicidio. Y no le encuentro la vuelta, soy una persona que siempre soluciono, le busco la vuelta y esta vez no le encuentro la vuelta y pido, por favor, una ayuda. No que me ayuden con comida, no, no, que alguien abra la puerta de su corazón y diga, tengo para alquilar esto y que sea coherente, que sea coherente el valor, no se puede un precio tan excesivo, aumento cada tres meses. Entonces, es mucho robar. Hoy estoy en el Hotel Colón, hoy, hoy, porque no puedo seguirlo pagando. Es mucho y se me están yendo los ahorros para alquilar ahí.